bienvenidos a nuestro canal viajando un cambio y a este vídeo sobre el famoso tren a las nubes y viaducto de la polvorilla en san antonio de los cobres salta desde la ciudad de salta son 159 kilómetros hasta san antonio de los cobres por ruta nacional 51 totalmente asfaltada sinuosa y muy pintoresca ya que pasa por la quebrada del toro un profundo valle entre la localidad de campo quijano y puerta tastil la ruta llega a 4080 metros de altura sobre el nivel del mar en abra blanca san antonio de los cobres en plena puna salteña y con 3.774 metros es el tercer pueblo de mayor altura de la argentina subimos al tren emocionados y con un poco de abonamiento mal de altura que persiste desde nuestra llegada el soroche o punamiento puede afectarte cuando se superan los 3.000 metros de altitud el tren ya no hace el recorrido de antes desde la ciudad de salta hasta el viaducto a la polvorilla porque algunos sectores de las vías no están en condiciones de ser utilizados para el transporte de pasajeros y solamente lo usan los trenes de carga el trayecto del tren a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar es de una hora desde san antonio de los cobres hasta el viaducto a la polvorilla donde para aproximadamente 30 minutos y así se puede admirar el famoso viaducto todo el viaje del tren a los que se descargáronizados o buscamos a ver lo que se descargáronizados o buscamos a ver lo que se descargáronizados y así se hace bajar con una fila señala a Dios también se puede hacer el trayecto por ruta hasta el viaducto de la polvorilla es corto pero impresionante por los paisajes y por la altura el viaducto de la polvorilla es una magnífica obra de ingeniería un puente de acero con una suave curva que cruza un cañadón y debajo del puente pasa la ruta nacional 40 con rumbo a sus que es jujui cerramos aquí este vídeo esperamos que les haya gustado y si es así no se olviden de dejar un like nos vemos en el próximo y y y y y y y y